y ahí qué tal gente sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Half-Life y como pueden ver ya somos una nueva amiguita china qué les parece les gusta pero bueno dejando de lado eso continuamos con el capítulo ya después haremos el debut entonces sin nada más por ahora continuamos con el vídeo del día de hoy no anticiudadano 1 2 2 2 vale uff cabrón qué chingada nada ah no que está chetado eh hojita pero madre mía estoy solito contra todo un ejército verdad chiquito vámonos parece que el camino es por acá que vamos a dejar a loco qué es esto y se se no no Ah, thank you, me acuerdo. Ahora ya estoy viendo gente. ¿Qué están haciendo? ¡Freeman, iremos contigo! Contigo aquí, Freeman, sí que podremos avanzar de una vez. ¡Espérame! ¡Arriba! ¡Arriba! Se murió mi pelotón, chinga, o no lo protegí bien. ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? No se puede ir, ojo, y esa puerta, la llave. Lo que tú digas. No se puede ir, ojo, y esa puerta, la llave. No se puede ir, ojo, y esa puerta. 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 O sea, el maldito zombie no me dejó avanzar. Me cago en todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Maldito bicho. Ya no tengo balas, viejo. Hija de tu madre. Señale quien manda a base de pagos. Ah, de hecho. A ver, no sé cómo tengo que ir hasta allá. Yo creo que me voy a acabar lo que viene siendo la energía del traje. Pero bueno, a ver, una, dos, sí. Uf. Vale, vale, vale. Y me caigo para variar. Vámonos. Vamos a ir a por estos tres, cuatro. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Qué ha pasado? Me disparó. ¿Tú nos pueden pasar? ¿Qué ha pasado? Pues no habíamos jugado Half-Life 2. Había jugado Granos mod, pero ese es Half-Life 2 conforms. ¿Le disparó? Si buscamos de refiriente este ya no es un vuelo. Los están bombardeando. ¡Muévete, Freeman! Teree que estás en camino ya nos veremos después. No, no, no. ¿Qué ha pasado? ¡Suscríbete al canal! 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 vale esperábamos ir contigo freeman para mí y otro para mí vamos lo que pasa es que no había entendido muy bien las instrucciones y quería como que me atoré De hecho Ponemos otra mina Pero un poquito más por acá Estas dos creo que están Perfectas, aquí y aquí Vale Vale, vale, vale Pero hay que jugar con cabeza, viejo Vale Voy a jugar con Con esta arma, ¿vale? Porque parece ser que es la mejor De momento Vale No quiero fallar más Y es como una serie ¿De dónde? Vale, vale, vale Parece que Vale, vale Me dejó guardado hasta acá Vale, vale, vale Venga Me curo rapidísimo Rapidísimo Rápido, rápida Rápido, rápida Rápido, rápida Cúrate, cúrate, cúrate No, no No Vale Ahora Esta es la mejor arma que tengo Vale, vale Vale, vale Vámonos, vámonos Vámonos Ah, me vale Verge Con que pase Alex Ya le dicen Barney estará en la orilla Opuesta del Canal Bien Antes había un puente A ver si encuentro un camino De ninguna duda Esto me ha mal No Vean No 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 Vámonos Vámonos No 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 me lo creo, boludo, yo le disparé con revólver ligeras, no pues no le hiciste daño, un revólver, nadie sobreviva una revólver, pero bueno, está bien, vamos, típica damisela en apuros, pero bueno, a veces ella me ha rescatado, y bueno gente, hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy, estuvo bastante intenso, mucha acción, mucha pelea, mucha sangre, muerte y destrucción, pero bueno, espero que les haya gustado, sin nada más que decir, hasta la próxima, chao chao. Chau.